Barato, saludable y antiimperialista. Estoy un poquito tarde porque la verdad es que estoy un poquito delicada. Este frío me está sacudiendo un poco las entrañas. Bueno, hoy día es 28J, 28 de junio. Francamente, ustedes pongan las siglas como quieran, GLBTQ+, GLBTQ+, GLBT como gay, lesbiana, travesti, transexual, etc. A mí me gusta hablar de GLBT como gorda, lesbiana, terca y boliviana. Y hemos logrado como colectividad, como parte de esta humanidad, en muchos años, politizar nuestras luchas y expandir esta lucha a escala planetaria. Francamente, aunque hay lugares donde hay una pena de muerte, donde está declarada ilegal o criminal la supuesta homosexualidad, hay marchas, hay manifestaciones públicas. Yo soy la primera lesbiana pública de esta sociedad hace más de 30 años. He pagado con el no derecho al trabajo que me ha negado la sociedad, el no ejercicio de mi profesión que me ha negado la sociedad y con muchísimos incontables actos de desprecio a lo largo de mi vida. Pero bueno, tampoco estoy ni resentida, ni me quiero victimizar, ni nada. Es decir, cuando nosotras decimos soy lesbiana porque me gusta y me da la gana, yo no le voy a pedir permiso a nadie, ni al juez, ni al padre, ni a mi madre, ni a nadie. De hecho, mi familia a mí me vomitó, me expulsó y me maltrató cuando yo era muy, muy joven, tenía 18 años por ser lesbiana. Entonces, esto no se puede parar, no se puede frenar, no se puede sujetar porque es un río desbocado que va a buscar su propio cauce. Pero es importante que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de homofobia. Estoy con dos compañeras que nos van a hacer un relato de homofobia. Nosotras, es decir, hay muchas organizaciones que se jactan de luchar contra la discriminación cuando una lesbiana, cuando una persona trans sufre un transfeminicidio. A mí me ha parecido escandaloso que Virginia Illion haya sacado el domingo un artículo sobre el asesinato de Dayana y no haya sido capaz de mencionar que Atleti Tordoya, la abogada de Mujeres Creando, es la que se comprometió con el caso y logró la sentencia de transfeminicidio en Santa Cruz. Y el otro transfeminicidio condenado con sentencia ha sido logrado en el alto por Heidi Hill. El rato que una compañera, la liberación de Américo, que luego murió, la liberación de Américo de la cárcel de Obrajes, ha sido logrado por Heidi Hill, por Mujeres Creando, por un trabajo de equipo. Entonces, cuando una compañera sufre un abuso, sufre una violencia, ahí estamos nosotras poniendo de nuevo nuestro trabajo, nuestro cariño, nuestra profunda convicción de lucha. Hay muchas organizaciones que se llenan la boca y que solo sirven para comprar una banderita y ondearla por ahí, el 28J. Es un día de celebración, es un día que no queremos supuestamente dedicarlo al dolor, pero es importante que la sociedad entienda de qué hablamos cuando estamos hablando de homofobia. Estamos hablando de actos desde el más pequeño al más extremo de odio y de deseo de eliminar al otro, a la otra diferente, por la sexualidad que practica. Estamos con dos compañeras. ¿Cómo están, compañeras? Bien, compañera. Gracias, María, por abrirnos este espacio. Pero no me agradezcan. Gracias a ustedes por venir. Yo me he trazado un poquito porque estoy delicada. María, ¿cuántos años tienes? Tengo 27 años, María. ¿A qué te dedicas? Actualmente estoy desempleada por esta situación, justamente por la homofobia. Estoy un año desempleada a raíz de actos que he sufrido con mi anterior trabajo. ¿Qué formación tienes? Soy licenciada en comercio internacional. ¿Licenciada en comercio internacional? ¿En qué universidad? De la UTB. ¿De la Universidad Técnica Boliviana? Tecnológica Boliviana. ¿Y tú? Bueno, buenos días, María. Yo tengo 25 años. Aún estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? Estoy aún en lo que es la carrera de trecho. ¿Qué añito? En realidad estoy en mi primer año. Recién estoy empezando. Y bueno, igual agradecerte obviamente por la cobertura que nos están brindando el día de hoy. No hay nada que agradecer, compañeras. Pero hay un relato muy triste. La compañera está en este momento desempleada. ¿Ha sufrido tu trabajo? La homofobia tremenda que has sufrido ha sido dentro del Estado. ¿Dónde trabajabas? Sí. Yo he trabajado en la empresa Overview SRL. Este era una empresa de publicidad y marketing en la cual yo ocupaba el cargo de ejecutiva de cuentas. ¿Es una empresa privada? Sí, es una empresa privada. No es pública, María. Es una empresa privada. Por lo que estaba trabajando hace como más o menos dos años y un poco más. Yo estaba trabajando ahí el año pasado, en mayo. Tuve que viajar por temas de trabajo a la ciudad de Potosí y Sucre para hacer el cambio de imagen de la empresa Samsung por la que trabajamos. Por lo que habíamos viajado una semana entera haciendo estos cambios que tenía. Yo estaba a cargo de cuatro personas varones, de Gustavo… ¿Tus inferiores o tus…? Eran mis inferiores. Eran tus inferiores. Yo era su superior de estas cuatro personas. ¿Quiénes eran? Gonzalo… Perdón, María. Rubén Marca Chambi, Gonzalo Quispetayacagua, Fidel Mendoza Cusco y Gustavo Elías Limache. ¿A qué y qué puestos, qué lugar ocupaban ellos? Estos eran trabajadores, eran talleristas. En realidad, estos se encargaban de instalar el material que teníamos para cualquier tipo de empresa. ¿Tú tuviste algún problema de homofobia previo en la empresa? Sí, sí. Contanos. Justamente, estas personas, conjuntamente con los otros trabajadores, siempre me acosaban en la empresa. Ellos sabían de mi orientación sexual. ¿Cómo sabían de tu orientación sexual? Alguna vez, mi pareja, aquí presente, me ha venido a recoger a mi trabajo y nosotros somos una pareja abiertamente y nos saludamos como cualquier otra pareja. Y apenas alguien ha visto eso y era el chisme al día siguiente. Era el chisme y todos sabían eso. ¿Y qué consecuencias sufriste a partir de esos chismes? Esos chismes me traían como piropos, acosos. Me decían de que yo era lesbiana porque nunca había probado estar con un hombre. Y la dirección de la empresa, la dirección ejecutiva de la empresa, ¿cómo reaccionó? Bueno, justamente mi jefe, mi superior, me comentaba y él no tenía problema. Había hablado con los trabajadores porque ya era reiteradas ocasiones este acoso y aún así hablando ellos lo seguían haciendo. Y yo quiero dejar claro que esa frase tan... eres lesbiana porque no has probado un hombre, que es la idea machista y patriarcal de que todas las mujeres somos parte de una especie de bastión de acceso erótico, aunque sea en la fantasía, para los hombres es muy fuerte. Yo soy una mujer mayor y todavía en el Facebook mío hay mucha gente que escribe esos, entre comillas, comentarios, que no son comentarios, son afirmaciones de machistas que están diciendo, no estoy dispuesto a aceptar que haya una mujer lesbiana sobre la tierra. Y yo tengo que demostrar que es imposible que haya una mujer lesbiana sobre la tierra. Bueno, ¿y qué previsiones tú tomaste? ¿Cómo reaccionaste tú? En alguna oportunidad, María, te comento, uno de estos cuatro me quiso acompañar a mi casa. Se subió al minibus saliendo del trabajo. Yo me bajé del minibus. Al día siguiente le reclamé y obviamente le conté a mi jefe de esta situación. Y él habló con este ex compañero y simplemente lo ha hecho como si nada, como si nada hubiera pasado. Lo hacía como un tema de burla. Nada más. ¿Tú te estás inventando así? Sí, tú no, yo no. Simplemente me he subido y ya tenía que ir por el mismo y no puedo tomar otro minibus. Eso digo. No puedo tomar otro minibus porque ella está así. Sí. ¿Y tú cómo te sentías al respecto? Tú, tú que eres su pareja. ¿Qué pensabas de esto? Bueno, en su momento, como comentaba aquí Fabiola, yo lo único que tal vez no quería obviamente era que la molesten. Y por lo mismo es que ya no la iba a recoger. Ya no, tal vez ya no era incluso. Hasta a mí me daba miedo un poco, la verdad, de tal vez ir a su trabajo o esperarla más abajo y tal vez que nos vean. O no agarrarla tal vez de la mano, ya no ser cariñosa, digamos, delante de ellos. ¿Para qué? Para tal vez evitar este tipo de cosas. Entonces es gente que directamente a través del odio y la homofobia logra cercenarte la vida. Logra cercenarte la vida. Logra coartarte porque la libertad tan básica de ir a recoger a tu pareja al trabajo para luego caminar, pasear juntas, estar un poquito más juntas, compartir las cosas de la vida, es una intervención sobre tu libertad. Sí, es así María. Él le comentaba que para ese entonces, el año pasado en mayo fuimos a trabajar en la ciudad de Potosí, Sucre. Por lo que en Sucre ha suscitado este hecho de estos cuatro varones. Entonces, el último día, en realidad el penúltimo día de trabajo, ellos insistieron para ir a compartir bebidas alcohólicas conmigo. Yo accedí, sí, pero era simplemente netamente por acompañarlos. Estaba un rato María, había probado dos vasos y ellos pusieron obviamente sustancias en la bebida y mi último recuerdo era que estaba sentada en el lugar y desperté al día siguiente en la habitación de mi hostal. Con mi cinturón abierto, mi bragueta abierta, mi ropa interior dada la vuelta. Es ahí donde me di cuenta que fui abusada sexualmente por estos cuatro varones. A ver, estamos hablando de una violación muy grave. Todas las violaciones son graves. Esta es una violación colectiva de compañeros de trabajo que pretenden hacer una violación correctiva, entre comillas, de tu sexualidad. Y como saben que no te van a doblegar en plena conciencia, te drogan para hacerlo. No estamos hablando de, no sé, de la India, no estamos hablando de Turquía, no estamos hablando de un... Estamos hablando de la paz Bolivia, estamos hablando del 2022, estamos hablando de formas de homofobia que es urgente denunciar y combatir. Estamos hablando de algo muy, muy, pero muy grave. Porque es un atentado contra la vida, contra la libertad sexual de la compañera. Para que un grupo de machistas pueda tener la gratificación emocional de haber violado a una lesbiana. Y con eso supuestamente demostrar que no hay ninguna mujer por fuera de su universo de alcance. Le voy a pedir, por favor, a producción que me lo traiga un tecito, un vasito de agua para la compañera. Gracias. ¿Qué hiciste en ese momento? Yo sé que es muy doloroso, pero yo sé que tú estás aquí y ya estamos nosotras. Nosotras estamos trabajando en esto. No la estoy convocando a la compañera para que haga su... Como hacen los medios, ¿no? Porque después los medios me llaman y me dicen, queremos hacer una nota. Váyanse a la mierda. Danos la víctima. ¿Qué se creen? Bueno, aquí se trata de cuestionar a la sociedad, preguntarnos por qué, cuál es la base de esta violencia homofóbica. ¿Hasta dónde puede llegar la homofobia? ¿Ustedes creen que con decirnos o decirme o decirle a la compañera machorra de mierda nos van a cambiar? No. No nos van a cambiar absolutamente con nada. Aquí hay una pareja súper sólida y hay un movimiento en defensa de estas compañeras. Pero estamos hablando del deseo brutal con violencia de doblegarnos. En ese momento, ¿qué haces? Yo he reaccionado a las 7 de la mañana, María. Lo único que fui a percatarme de cómo me encontraba. Sentía dolor en el cuerpo, dolor en las piernas. Yo nunca había estado con un hombre, María. Nunca. Nunca he tenido relaciones sexuales con un hombre, ni algún tipo de relaciones con un hombre. Y el dolor que sentí era imaginable, María. Era imaginable. Nunca había sentido y hasta ahora recuerdo con mucho dolor esa sensación en mi cuerpo. Lo único que hice es salir de mi habitación, buscar a estos sujetos por lo que estaban en su habitación. Y se levantaron todos asustados. Les dije, ¿qué ha pasado? Me dijeron, no, te cuento que estabas mal. Hemos llegado a la habitación y la dueña del hostal no nos quería dar la llave. Y por lo que nos hemos quedado a dormir en tu alfombra. Eso es lo que me dijeron, María. Y ese mismo día yo tenía que trabajar. Tenía que trabajar y cumplir mis horarios de oficina allá en Sucre. Y durante todo el día yo estaba en un estado de shock, María. Estaba una hecha de shock y no podía creer lo que me estaba pasando. Toma tu agüita, por favor, María. Porque es un límite absolutamente inaceptable. Es un límite absolutamente inaceptable. Piensen ustedes, ¿qué harían en ese momento? No puedes creer. Tener que primero dimensionar lo que te ha pasado. Y tu cuerpo que te está hablando porque estás rota. Porque te han roto. Con un acto de violación que responde a una homofobia violenta. Esos hombres han cometido un delito. Esos hombres son delincuentes. Esos hombres merecen la cárcel. Y tienen que pagar por lo que han hecho. Porque la compañera meses y meses ha construido distancias. Ha explicado su lugar y su terreno. Pero no, claro, no podían aceptar. Bueno, hermana, y luego, ¿cómo continúa la historia? Ese día, como le dije, estaba trabajando. Todo el día me sentía en un estado muy vulnerable. Lo único que quería en ese momento era volver a la ciudad de La Paz. Y estar y contarle a mi pareja. Esa misma noche nos regresamos a la ciudad de La Paz. Estaba el sábado en la madrugada aquí en La Paz. Y la vi y la conté en llanto a mi pareja. Ella es la que me animó y me dijo que denunciemos. Porque yo anteriormente, María Galinto, también he sido víctima de violación. Cuando era una niña. Y era verdad, yo no quería volver a pasar por esos años de silencio y silencio. Porque es bien doloroso callar eso. Serviste tu agüita, por favor. Gracias. ¿Y cómo llegan donde nosotras? María, yo en ese entonces agarré una abogada particular. Por lo que en mi dolor le conté todo lo que estaba pasando. Y lamentablemente, la doctora Verónica. Esta doctora se ha vendido a mis agresores. ¿Qué se apellida Verónica? Verónica Velasco. Esta doctora se ha vendido a mis agresores. Lo que me di cuenta eran meses después. Casi después de seis, siete meses me di cuenta de que ella se había vendido a mis agresores. Porque me mentía y eran diferentes las cosas. Por lo que una amiga me dijo, ¿por qué no vas a mujeres creando? Son las únicas que no reciben ni siquiera un peso para ayudarte. Y por eso me ha personado aquí, María, justamente cuando ya la fiscalía, perdón, mi caso, lo estaban en rechazo. ¿En rechazo? Por falta de pruebas. Por falta de pruebas, un caso de violación colectiva como acto de homofobia contra una compañera de trabajo. Sí. Porque, claro, compras a la parte contraria, a la abogada de la parte contraria, no hace los peritajes, no hace los memoriales y la cosa se va al tacho. Sí. ¿Qué es lo que quieres decir tú al respecto? Bueno, aquel sábado que ella llegó por la mañana estaba súper tranquila, bueno, yo estaba tranquila, evidentemente, porque había llegado mi pareja. Pero ella la notaba extraña, extraña, porque hasta yo, después de no verla varios días, quise abrazarla y ella era como que, quería que me aleje de ella. Yo no sabía lo que pasaba. Cuando ella me contó, obviamente, hasta yo rompía en llanto, no sabía qué hacer. Sentía una impotencia, obviamente, por no poder ayudarla más y no podía hacer nada contra ellos, ¿no? Y tomamos, obviamente, esa decisión de que ella vaya a denunciar. Y incluso al momento de declarar, yo tuve que lo tomen por escrito, que Fabiola y yo tenemos seis años más de conocernos, pero somos casi cuatro años de pareja. Entonces, en todo ese tiempo, ni ella ni yo hemos tenido relaciones de cualquier tipo con cualquier hombre. Entonces, yo tuve que hacer, es decir, constar eso, que ya jamás he estado con ningún hombre. Es decir... El momento en que tú vas como lesbiana, como lesbiana agredida, como lesbiana víctima ante el aparato judicial, entonces funciona una homofobia institucional. ¿Cómo está la cosa en este momento? ¿Dónde están los agresores? Están libres, María. Están los cuatro libres, justamente porque mi abogada a destiempo nunca ha hecho para que los encierren, no ha hecho absolutamente nada. Ahora ya no se puede hacer nada. Recién han aperturado, porque aquí la doctora Teresa y con doctora Heidi, me han presentado un memorial para que pueda abrirse de nuevo mi caso. Y recién, hace un mes, María, más o menos recién, estamos haciendo el registro del lugar de los hechos. Hemos vuelto a viajar a Sucre para hacer el registro del lugar de los hechos, buscar los testigos, tomar las declaraciones. Y recién ahí está mi caso, hace una semana me han hecho recién la pericia psicológica, después de un año, María. Qué barbaridad. ¿Tú has perdido tu trabajo? Sí. A raíz de esto, a los días, a los dos días de que he vuelto a mi trabajo, el día martes de la siguiente semana, ya fui despedida, porque estos cuatro sujetos inventaron cualquier cosa, haciéndome quedar mal a mí. Y lo único que hizo mi jefe es votarme del trabajo. No he recibido, no me han remunerado de ninguna manera, ni el mes que estaba trabajando, ni el tiempo que estaba trabajando. ¿Y ahora cómo se sostienen? Ella es la que está trabajando medio tiempo y es la que me apoya. Yo a veces tengo trabajos eventuales y voy y hago trabajo más o menos así. ¿Qué es lo que tú, bueno, hemos logrado con Teresa aperturar el caso, hemos logrado encauzar? Esto es ser lesbiana en Bolivia hoy, en los años 2022, en el siglo XXI. Esto es ser lesbiana hoy. Y no lo estoy diciendo para que tengamos miedo de serlo, porque el ser es más fuerte que nada. La libertad es más fuerte que nada. Y nosotras no vamos a renunciar a, digamos, la protección de estas dos compañeras. Pero me gustaría hablar sobre el futuro. O sea, ¿cómo lo ves? ¿Qué pasa si el caso no lo logramos empujar institucionalmente? Eh, la verdad, María, a mí me ha costado hablando psicológicamente. Yo estaba en terapia todo este tiempo y me cuesta mucho, mucho salir adelante. Estoy tratando de retomar mi vida social. Estoy tratando de volver a salir a la calle porque yo me siento insegura, María. ¿Qué necesitas de nosotras? Simplemente que sigamos con mi caso, María. Por supuesto, o sea, a favor, a ver, un ratito, nosotras, eso yo te lo garantizo. No sé si necesitas que me desentornille mi mano y te la dé, yo me desentornillo mi mano y te la dé, te la doy. Tanto Teresa, como Heidi, como nosotras. No, a ver, dame tu mano. Así, no te la vamos a soltar. Gracias, María. No te vamos a soltar la mano. Gracias, María. No te vamos a soltar y a ti tampoco. Muchas gracias, María. Por eso a mí me gusta cuando voy a algún sitio a hacer una radio documental, me gusta ir de la mano, porque nos sujetamos, ¿no? Y yo no te voy a soltar la mano. Muchas gracias. Pero más allá de este gesto de cariño que les ofrezco yo, de cariño sincero, de hermana mayor, yo también soy lesbiana. Sí. A mí también me han dado palo, palo, pero no, ¿para qué les voy a contar yo? Entonces, yo quiero pedirles algo y especialmente a ti. María. Yo te pido que resucites. Sí. Yo quiero pedirles que ustedes sanen, luchen por su felicidad. Sí, es bien difícil, María. Luchen por su libertad. Pero estoy en eso. Porque, en realidad, ¿qué es lo que… cuál es el objetivo de la violación que has sufrido? Primero, el despido. O sea, el dueño de la fábrica, el dueño de la empresa, está del lado de los violentos. Segundo, romper la relación entre ustedes, que no han logrado, y destrozarte a ti. Sí. Y a través de ti, mandar un mensaje de castigo al conjunto de las mujeres, que no queremos ser parte de una relación erótica con un hombre, por decisión libre. Entonces, es bien importante que tú entiendas que, en tu caso, tu caso no está solo en manos de Teresa, no está solo en manos de Heidi, no está solo en manos de las mujeres creando, también está en tus manos. Sí. Porque esta ciudad es pequeña. Mientras tú seas más feliz, mientras tú seas más libre, mientras tú reconquistes tu espacio, esos violadores han perdido. Sí. Y tú has ganado. Sí, María. Ya. Ahora, no te digo, y también, muchas veces las víctimas dicen, estoy mal, me has hecho un daño. Y si yo me voy a mostrar que no estoy mal, van a decir que me he inventado. Sí. No es así. El daño está cometido, la prueba está constituida, pero la capacidad de superar ese daño es nuestra fuerza y es nuestro derecho. No sé si me entiende. Sí, sí, María. ¿No? O sea, un violador te quiere destruir. Muchas veces la víctima dice, si no me muestro destruida, el Estado no me va a creer. Exacto. Por lo tanto, voy a dejar que me destruya. Bueno, ¿quién gana ahí? El violador. Y el Estado es toda una burocracia. Sí. Entonces, el caso ante el Estado no lo vamos a dejar. Sí. Si tenemos que tomar alguna acción pública distinta, aquí me tienes. Gracias. Aquí me tienes totalmente. Ya sabes tú, y me tienen todas las, todas las personas, todas las mujeres, todos los casos me tienen. Es decir, porque si hay que ir a la empresa, interpelar al dueño de la empresa, si hay que ir donde esos violadores, interpelarlos uno a uno, yo lo voy a hacer. No como un acto heroico, no como una super Batman, si no lo voy a hacer por necesidad de justicia. Sí. Pero necesito que tú renazcas. Sí, María, y yo le juro que estoy luchando contra todas mis emociones, con todo lo que siento día con día, lucho cada día por salir adelante. Les cuento que hay un libro de una mujer lesbiana violada, que es uno de los libros feministas más hermosos del mundo, más claros, más contundentes. Ella sufrió una violación colectiva y escribió un libro. Es un libro que es mejor que tomar 10 mil remedios. Es un libro que es mejor que ninguna terapia y que se llama la teoría King Kong. Les pido, la tenemos en la fotocopiadora Zona Pirata, aquí al salir, entonces cuando ustedes se vayan, pidan la fotocopia, yo se las regalo por el 28J. Yo la voy a pagar. Muchas gracias. Porque es un regalo que quiero hacerles, pero necesito que lo lean juntas, que lo subrayen y que en ese libro te explican cómo salir y a dónde salir de ese lugar donde tú estás. Gracias. Ya. Y bueno, cualquier cosa que necesito, yo voy a estar conectada con Teresa. Teresa me habló del caso. Me ha dicho cómo en Sucre esto está empezando a funcionar y activarse. Y no vamos a permitir que esto se quede en la impunidad. Porque cuando hay impunidad de justicia, vamos a ir contra la impunidad social de todos y cada uno de estos homofóbicos y violentos. Porque esos hombres son un peligro para una mujer lesbiana, pero son un peligro para una mujer heterosexual también. Vámonos a la música y la pausa. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias. Gracias. Gracias.